Millones de dudas surgen día con día, las personas tienen a veces mucho tiempo para pensar y es en estos momentos cuando llegan cuestionamientos muy interesantes, que tal vez no nos pusimos a pensar antes y que al saberlos nos da una nueva perspectiva del mundo o nos generará más dudas dependiendo de la persona, como sabrán nuestro planeta es realmente bello y tiene un sinfín de características que lo hace único, pero fuera de eso también existen ciertas dudas sobre este, ¿alguna vez te has puesto a pensar en estas? ¿cómo es que la tierra nos mantiene con vida y cómo es que nos dota de una cantidad ingente de recursos? Pues la verdad es que esto lo podremos ver otro día, porque otra de las preguntas que me resultó de pensar en nuestro planeta fue, ¿cuánto pesa la tierra? Vamos con ello, hay una gran diferencia entre el peso y la masa, la masa es la cantidad de materia que contiene un cuerpo y el peso es la acción que ejerce la fuerza de gravedad sobre el mismo, la masa de un objeto siempre será la misma, sin importar el lugar donde se ubique, en cambio el peso del objeto variará de acuerdo a la fuerza de gravedad que actúa sobre este, por ejemplo, una persona con una masa de 70 kilogramos en la tierra tendrá la misma masa en la luna, por otro lado el peso de esa misma persona será 6 veces menor en el satélite con respecto a la del planeta debido a las diferencias en la fuerza de gravedad, la fuerza de gravedad en la luna es de 6,622 metros sobre segundo al cuadrado y en la tierra es de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, la masa de la tierra es una unidad de medida de masa utilizada en astronomía y astrofísica para medir comparativamente la masa de los exoplanetas y otros objetos astronómicos poco masivos, el equivalente a la masa de la tierra se define matemáticamente como 6,97219 por 10 elevado a la vigésimo cuarta potencia, es decir casi 6 mil trillones de toneladas, recordando que una tonelada es igual a mil kilos, esto se supo en 1789 gracias al experimento de la balanza de torsión, también conocido como experimento de Cavendish por su autor Henry Cavendish, este permitió obtener la primera medida de la constante de gravitación universal y con este dato a partir de la ley de gravitación universal de Isaac Newton y de las características orbitales de los cuerpos del sistema solar, la primera determinación de la masa de los planetas y del sol, la gravitación es la fuerza de atracción mutua que experimentan los cuerpos por el hecho de tener una masa, Cavendish decía que todo cuerpo en el universo atrae a otro con una fuerza que depende de la masa, la distancia y una constante universal de gravitación cuyo valor hasta entonces se desconocía, para llevar a cabo su experimento tuvo la siguiente idea, suspendió de una cuerda por la mitad una barra de pesas y junto a cada una de ellas colocó sendas bolas de plomo, así logró averiguar el valor de la constante gravitacional a partir de las masas de las pesas y de la oscilación de estas y el paso siguiente, como el diámetro y la fuerza de atracción de la tierra ya se conocían por aquel entonces, era fácil calcular su masa con ayuda de la constante de gravitación, el método de Cavendish utilizado para calcular la densidad de la tierra consistía en medir la fuerza sobre una pequeña esfera debida a una esfera mayor de masa conocida y comparar esto con la fuerza sobre la esfera pequeña debida a la tierra, según los científicos el cálculo de Cavendish tenía un margen de error del 1%, calcular la masa de la tierra no es tan sencillo como leer el peso en una balanza, pero en cierta forma es el mismo principio, cuando te paras sobre una balanza se mide la fuerza con que te atrae la gravedad de la tierra, pero la fuerza con que te atrae el planeta no solo depende de tu peso, también depende del peso del planeta, mientras más pesado sea el planeta mayor será su atracción gravitacional, por lo tanto los científicos pueden calcular la masa de la tierra midiendo su fuerza de atracción, esta fluctúa dependiendo de los gases y el polvo que escapan de la atmósfera, así como de otras acciones en las actividades del sistema solar, como los meteoritos y los cometas que golpean a la tierra, estos hacen que la tierra eleve su masa año con año, del mismo modo la masa de la tierra puede convertirse en unidades relacionadas con otros cuerpos celestes, así pesa 81,3 veces la masa lunar, mientras Júpiter tiene 317,83 veces la masa de la tierra, Saturno llega a 95,16, Neptuno a 17,14 y el sol a nada menos que 332,946, así que hoy ya sabes algo nuevo y si el video te ha parecido interesante te invito a dejar un gran like, comentar, compartir y suscribirte para nuevo contenido, así como activar la campanita para recibir todas las nuevas notificaciones, envío un gran saludo a todos mis suscriptores y sin más que decir me despido, muchas gracias y hasta luego. Gracias por ver el video.